En primera fila y sentado en lo que él llama su silla electrónica estaba Gerardo, desde allí contempló extasiado el paso del tranvía de Ayacucho. Con nostalgia recordó cómo era el tranvía de 1920. Anteriormente no había en estas calles, eran carreteras destapadas y puro cascajo, donde había pues cascajo, donde no eran huecos. Era un cajón con ruedas, no era ahora como un modernismo, ya parecía un yes, eso ya no es un avión. No menos emotiva fue la sensación de Bernardo, quien a sus 97 años celebró a ritmo de tambores el primer recorrido del tranvía de Ayacucho. Él también guarda recuerdos de los vagones de madera del primer tranvía de Medellín. Me tocó el tranvía en 1918, a Montenegro muchas veces, y hasta el poblado, y hasta la América, y hasta Guarnes. Y es que si Gerardo y José, testigos de las dos generaciones de tranvías que ha tenido la ciudad, se sienten emocionados, Raúl, el primer conductor de este nuevo sistema de transporte, tiene razones para sentirse orgulloso. Según él, la alegría por conducir este vehículo no le cabe en el pecho. Para mí es un privilegio total, y cuando uno ve la alegría de las personas, cuando ven por primera vez el vehículo, llena mucho más de alegría y de orgullo. El primer recorrido instructivo de este sistema es un homenaje para todos los habitantes de este sector del centro oriente de Medellín, quienes han sido testigos silenciosos de la materialización de un sueño que hoy rueda en forma de tranvía por Ayacucho, una de las calles más emblemáticas que tiene la ciudad de Medellín. ¡Gracias!